¡Qué bonicos son! Mira. Mira yo el... Mira yo este y yo este. ¿Tú bolsillos? El groc. ¿Pero también pueden portárselo a casa? No sé si volverá, ¿eh? ¡Ay, qué bonitos, Jordi! Jordi, ¿a qué mejor eso que bañarte, cariño? Claro. Porque ahora la vuelta fría, ¿qué sin a ti? Sí.